Básicamente, mes de enero es un mes que ya se cubren servicios públicos, un mes de vacaciones, básicamente, bueno, este es un verano seco donde el riego nos está llevando gran parte de la tarea y corte de pasto, como lo hacemos habitualmente. En la medida de las posibilidades, se va haciendo alguna calle o algo que se vaya rompiendo, bueno, se va tratando de reparar. Pasa por ahí la tarea en este mes. En Castilla, residuos se recogen los días martes y sábado y jueves o viernes se recogen varios, después se rama, pasto u otro objeto. Se riega todos los días de la semana, mañana y tarde, y bueno, después de lunes a viernes hacemos pasto, hoy en la mañana una cuadrilla fue al cementerio y bueno, ahora están por acá haciendo algunos retoques. Hay dos plazas, se corta hospital, plaza, iglesia y lugares públicos y también muchas veredas del pueblo que Castilla, por tener mucho lote baldío, bueno, para tenerlo uniforme, vamos haciendo el corte, que nos lleva tiempo también y gente. Bueno, hoy en la mañana estuve reunido con el director, el único caso activo que teníamos ya fue dado de alta, no tenemos casos activos y bueno, por el momento está tranquilo. Siguiendo el tema de COVID, básicamente debemos seguir cuidándonos, usar barbijo, no tomar mate, no compartir el mate y bueno, evitar las juntadas y que sea al aire libre y no más de 10 personas.